Nicolás, 2013 fue un año con muchísimas novedades de parte de General Motors y eso se ve reflejado aquí en el stand del Salón del Automóvil. Sí, la verdad que fueron seis meses muy movidos, cuatro lanzamientos, Trailblazer, Onyx, Prisma, Cobalt, así que la verdad que en este salón estamos presentando todo este nuevo porfolio de la marca, un compromiso de renovación que asumimos hace dos años, dos años y medio, 14 modelos hemos lanzado en dos años y medio, así que la verdad que creemos que la gente que venga a visitarnos en nuestro stand va a poder encontrar eso. No solo va a poder ver los modelos que fueron presentando a lo largo del año, sino también a los deportivos, super deportivos de General Motors. Sí, la verdad que en nuestro stand uno puede encontrarse con el Chevrolet Corvette Stingray presentado en el Salón de Detroit en este año y por supuesto el Camaro, el Camaro que va a estar en Argentina, a mediados de octubre estará por Argentina, que es el Camaro SS de 2014, ¿no? Del cual ya hay una preventa. Sí, la verdad que hemos hecho una preventa en el primer trimestre, hemos superado totalmente las expectativas de la preventa y todavía seguimos recibiendo pedidos. Yo creo que después del salón, la gente lo vea, vamos a recibir más. Tenemos al Malibú que nos sorprende aquí en el stand. Sí, la verdad que el Malibú estamos presentándolo, es un auto donde Chevrolet muestra todo lo que es su nueva gama. Hoy hemos presentado lo que tiene que ver con la nueva plataforma de comunicación global de la marca de Chevrolet, que es Find New Roads, un concepto que nos lleva a buscar toda la creatividad nuestra y todo nuestro ingenio para poder desarrollar vehículos con diseño, tecnología, performance y calidad para nuestros clientes, ¿no? Si pasamos a los SUV, tienen una novedad muy importante para lo que haré este año. Efectivamente, estamos hoy presentando en Argentina la Chevrolet Tracker. Va a estar llegando a Argentina en agosto en tres versiones. Un vehículo mexicano que viene a competir en el segmento que más creció en Argentina, que es el SUV compacto. La verdad que tenemos muchas expectativas con ese vehículo. Y para los que les interesa la vida sana, que no se sientan solamente a apretar un acelerador, también puede pedalear. Sí, otra novedad que estamos presentando aquí en Argentina. La verdad que estamos muy orgullosos de ese proyecto. Estamos presentando bicicletas, que es una forma de poder brindarle una alternativa de movilidad urbana a aquellas personas que así lo deseen. Estamos presentando aquí dos prototipos de bicicletas. La bicicleta Tracker, la bicicleta Camaro, una bicicleta pegable. Vamos a estar vendiendo también bicicletas de montaña y de niños. Así que para fin de año ya vamos a encontrar estas bicicletas en nuestros concesionarios.